de Crazy Mary en contra de Ludar Xaitán y en el evento estelar estuvieron en juego los campeonatos de tríos de IWL, los porros los ponían en contra de los Psycho Circus e iniciaban los porros castigando por todo el auditorio Zaragoza, después la patada que se llevaba el León Rojo, la reacción que llegaba de los Psycho Circus y también con mucha fuerza y con cinturones incluidos. Es una gran rivalidad por el título, este domingo estarán en Huehuetocan allá en el domo deportivo del DIF y el martes en la Arena Afición de Pachuca con la Guerra de Empresas también en la Arena Afición el próximo martes. Así es que así es como los porros trataban de defender, pero mira, llega la distracción de los integrantes de la Alianza Universal y ahí se les vino la noche encima a los porros contra los Psycho Circus. Y llegaba Rocky Santana, la victoria se la iban a llevar los Psycho Circus con ese cinturón porque previamente le había costado la disputa de la Guerra de Empresas a los integrantes de la Alianza Universal de Lucha Libre.